Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto ver caras nuevas. Susie, qué gusto verte aquí, Laney y Kenneth también. Es bueno ver a la gente aquí, Susie y Kenneth. Hace muchos años, mi primo, en el primer trabajo que tuvo después de terminar el colegio, fue de guía de rafting en el río Pacuare. Y algunos años atrás, mi cousin, en su primer trabajo, fue como guía de rafting en el río Pacuare. Y él vivía en San Antonio de Escazú y se levantaba a las 3 de la mañana para ir a la empresa, recoger la lancha, ir a recoger turistas a todos los hoteles y llegar a Turrialba a llevar el tour. Y el rafting los llevaba hasta Siquirres y entonces a devolverse otra vez. Eran días muy largos. Y me acuerdo que esa Navidad él me regaló una camiseta que usan mucho la gente en rafting. Y me acuerdo que él me dio un t-shirt, y es uno que es muy típico, usado por la gente en rafting. Que dice, Remar o morir. Y dice, Paddle or die. Y esta en la foto no es la camiseta que él me regaló porque no encuentro fotos de esa, pero era más o menos la idea. Y eso no es exactamente el t-shirt que me dio, pero eso te da una idea de lo que él me dio esa Navidad. Y a mí me encantaba mi camisa de Remar o morir. Y en eso fui, Sofía y yo fuimos a una escuela de misiones en Canadá. Y yo tenía una abuelita que vivía en Canadá. Y vivía en una sección de Canadá que se llama la provincia de los Mil Lagos. Y vivía en esa es la foto del lago donde vivía mi abuelita. Y entonces era soñado, estaba lindísimo el asunto. Y ella vivía a la par del cuñado y con otros y tenían frente al lago una pequeña lugar donde tenían una canoa. Y entonces nos dijo, ¿por qué no ustedes chicos, por qué no van a disfrutar la canoa? El clima estaba lindísimo y entonces nos mandamos. Y aquí hay una historia chistosa, pero es mejor que mi esposa lo cuente. Ella está en casa hoy, pero anoche le grabamos a Sofía contando la historia. Y en realidad hoy ella está en casa, pero en la semana pasada, en la semana pasada, grabamos su testimonio. Voy a contar la versión de lo que pasó. Este, iba con la camiseta puesta esa de remar o morir. Y entonces, como buena canoita, ¿verdad? Es uno frente al otro, digamos. Y entonces vamos los dos y nos vamos tamaño poco, ¿verdad? Este, y de repente se hizo como estrecho. No era río, pero como estrecho, ¿verdad? Este, y de ahí nos quedamos viendo así como los árboles y, ¿verdad? Los pajaritos, todo era muy quieto. Era otoño. Entonces, ¿verdad? Para los que han ido al norte, ¿verdad? Es una estación de clima muy bonita y todo muy tranquilo. Y este viene y se recuesta, ¿verdad? Y se, y se duerme. Bien dormido. Y, y yo, bueno, ¿verdad? Y me pongo a esperarlo y a esperar. Me empieza a dar hambre. Y me empiezo yo y yo, ay, qué pereza, ¿no? Y me daba también lástima a mí despertarlo. Y entonces, ay, voy a regresarme. Entonces, le agarro el otro remo y empiezo yo a remar con dos remos, ¿verdad? El uno y el otro, pero los dos. Y empiezo a regresarme, ¿verdad? Y de repente llego otra vez como a la parte más ancha, como al lago, ¿verdad? Y, y voy, y voy. Y él, pero no solo de mí, sino ya, los que lo conocen ya saben que él ronca. Sí. Y, este, y en eso empieza a pasar una embarcación. Eran como 15 personas, ¿verdad? Y se me quedan viendo así como, ay, pobre muchacha, ¿verdad? Porque él redormido, pero ajé, ¿verdad? Y yo dándole con los dos remos para regresar, ¿verdad? Y ya, y lo desperté cuando ya había que bajarse, ¿verdad? Pero le hubieran visto las caras a las personas, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Es esta muchacha, ¿verdad? Así, qué galán. Y cuando, ¿verdad? Y ya lo despierto y todo. Y le digo, no, hombre, es tu camiseta debería decir, remar o dormir. ¡Vale! En inglés, la historia es que fuimos en esta cano y yo dormí, así que mi esposa trajo la cano y dijo que no debería tener que padecer o morir, debería tener que padecer o dormir en vez de dormir. Hace unas semanas empezamos una serie que se llama Relaciones Vitales. En un par de semanas, empezamos una serie que se llama Relaciones Vitales. Relaciones Vitales con Dios. Pero ahora estamos empezando a hablar también de las Relaciones Vitales con el prójimo. Y ahora empezamos a hablar de nuestra Relaciones Vitales con los que están alrededor de nosotros. Y hoy vamos a hablar de la casilla. Y el título de este sermón es Remar Juntos. Y pensando en la metáfora del canotaje en tándem, que son dos personas en una canoa. Y pensando en esta historia, sobre un cano, en un cano, tienes dos personas que están ayudando con los ores juntos. Y es una metáfora para mí muy sana para hablar del matrimonio. Es un muy buen ejemplo para hablar de la casilla. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video que me encontré de ayudar a la gente a cómo prepararse para ir a su primer viaje en canoa. Pero mientras vean el video, quiero que piensen en el matrimonio y qué enseñanzas del video podríamos sacar para nuestros matrimonios. Y al final vamos a interactuar un poquito. Y al final vamos a compartir un poco de lo que hemos aprendido de esta particular historia. Learn more at AmericanCanoe.org. When an experienced pair of tandem canoeing paddlers are working together, it can almost look effortless. On the other hand, when the two paddlers of a tandem are out of sync with each other, it can be a challenging and sometimes frustrating exercise, which could lead to an unexpected capsize. And so in this video, we're going to look at how to work together as a team to make your tandem canoe trip memorable for the right reasons. The first thing you need to decide is who will sit where. As a general rule, the most experienced and competent person should be in the stern as they have the most control over the canoe. And that's where most of the turns are initiated from. Although the bow paddler has less control of the canoe, they still play a key role in setting the paddling pace, providing propulsion, and helping make adjustments for any turns or maneuvers being performed. Now that you know who will sit where, there are a few different ways to get into a canoe as a tandem pair. Whether you're launching from a dock or the shore, you'll get into the canoe one at a time, while the other person stabilizes the boat. If you're launching from shore, position the canoe bow first out into the water. The stern person can stabilize the canoe as the bow person enters from the stern and walks to the bow, keeping their weight low and centered in the canoe. Once they're in place and ready, the stern paddler can step into the canoe and assume their position, while the bow paddler keeps the boat as steady as possible. When it comes to paddling, the biggest challenge for tandem canoeing is that the bow paddler can't see what the stern paddler is doing. And that's why it's important that you have good communication between each other. This is also why the bow paddler sets the pace and the stern paddler does their best to match that pace because paddling in unison and working as a team allows the canoe to travel the most smoothly and efficiently through the water. Working as a team is also important if you ever find yourself needing to re-enter your canoe in the case of an unexpected capsize. There are a few different ways to do so, but it'll be much easier if you have another canoe around to help out. That's why it's a good idea to paddle with others. It makes a rescue situation so much easier to handle. With that being said, if you do capsize, take a moment to check in with your partner, make sure they're okay, and collect any gear that's close at hand, especially the paddles. If the canoe is upside down, the first order of business is flipping it upright. Assuming there's another canoe on hand to assist, the canoe-over-canoe rescue is the best option. This rescue involves having the rescue boat drag the upside-down canoe across their canoe to empty out the water before flipping it back upright. The rescue boat can then stabilize the canoe while the swimmers re-enter from the side one at a time. If there isn't another canoe around to help, then re-entering your canoe from the water is going to be much more challenging, and so you need to practice before you head out on the water. Or, you have to stay close enough to shore so that if you do end up capsizing, you can confidently swim your gear and yourselves to shore. That being said, to operate a flip canoe from the water, both paddlers should position themselves on the same side of the canoe, grab the closest edge by the gunwales, and lift and flip the canoe upright, getting as much of the water out as possible while you do so. You'll then move to opposite sides of the canoe alongside the appropriate seat. With a firm grip on the gunwales and your legs out on the surface behind you, you'll count to three, and in unison, use a strong kick of the legs and pull with the arms to get your bodies over the gunwales and into the canoe. The trick is doing it together so that one person doesn't pull the canoe back upside down. Well, I hope you found this video helpful, and if you did enjoy it, please subscribe to our Paddle TV YouTube channel and stay tuned for lots more canoeing tips and tricks. Listos, listos para ir a probar. So you're all ready now to go test your canoeing skills? A ver, interactuemos un poquito. ¿Qué son algunas frases que dieron en este instructivo que nos pueden servir en los matrimonios cristianos? So let's share a little bit. So what tips, what things can we learn from this video that could help us in our Christian marriage? Y aquí hay un micrófono. Levanta la mano y Sebas va rápido con ustedes. So we have a microphone here. So if you raise your hand, Sebas will take the mic to you so you can make your comment. It's always better to have another pair next to you to help you when you fall as a couple. Pues siempre es mejor tener una pareja adicional cerca de usted por si usted tiene problemas. Okay, muy bueno. ¿Qué más? Okay, very good. ¿Algo más? También cuando tiene que abordarlo de nuevo, los dos tiene que hacer un esfuerzo grande, no solo uno. Okay. Yeah, so when you're getting back into the canoe, then you saw there that both of them had to work together and they both had to put a tremendous effort to get back in. Un matrimonio volcado requiere el esfuerzo de los dos y una mucha coordinación. So if your marriage is upside down and having problems, it requires effort of both of you to do it. Si la coordinación hace que las cosas funcionen mejor. La coordination makes things go a lot smoother. Hay mucha comunicación entre los dos que están remando. So there has to be a lot of communication between those two that are paddling. There's an equality between the two, not a domineering one, but like they work together and they're equally involved. You have to match the pace at which you're paddling. One can't be going faster than the other, otherwise you're going to go in circles. Ok, entonces cuando están remando tienen que remar todos a la misma velocidad, la misma intensidad, si no la canoa comienza a dar vueltas en círculos. Muy bien. Si cuando la canoa se hunde, hay problemas, hay dificultades, es importante sacar toda esa agua para poder que nuevamente entreplotee. Uy, qué bueno. Ok, so when the canoe turns over, you have to have that tremendous effort of everybody involved to take the water, all that that is hindering the canoe to get it upright again. Tenemos que sacar ese dolor y esas emociones para poder flotar de nuevo. So basically, marriage would be, you have to take all that pain, all that extra stuff that's causing problems in the marriage. Get it out. ¿Algo más? Something else or anybody else? Me gustó la frase de que el viaje en la canoa sea memorable por las razones correctas. Y me gusta esto, ¿verdad? El de atrás está dando la dirección, el de adelante está dando el ritmo, pero todos están dando propulsión, comunicación y trabajo en equipo. Y así es el matrimonio. Hay una parte que cada uno proporciona y todos tenemos que trabajar. Y así es lo que es en el matrimonio. Cada uno, cada dos de nosotros en el matrimonio, tiene una responsabilidad específica, una responsabilidad específica que tenemos que tomar correctamente y correctamente. Entonces, vamos a, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Y vamos a ver qué dice Dios acerca del matrimonio. En los matrimonios hay una negociación, en las familias hay una negociación de quién hace qué. Y en la matrimonio, hay un proceso, es básicamente un proceso negociado, donde decidas quién va a hacer qué. Por ejemplo, en la limpieza, bueno, tú haces la ropa y yo voy a hacer los platos y tú haces la cocina y así. Y tal vez, tú te encargas de la parte de los bancos y yo hago las compras o yo voy a la feria. O tú te encargas de la parte de los bancos y yo hago las compras o yo voy a la feria. Y eso es una negociación familiar que todas las familias hacen de una manera levemente diferente. Y cuando las etapas en la familia cambian, por ejemplo, que los hijos van creciendo y así, hay diferentes roles que agarran. En tiempos antiguos había algo similar que se llamaban los códigos domésticos. Y esto era algo que hacía, no solo está en la Biblia, sino más bien Aristóteles y Seneca y varios escritores de la antigüedad tenían códigos domésticos. Y en la Biblia, el apóstol Pablo tiene algunos códigos domésticos y el apóstol Pedro también. Y en el libro de Colosenses y en el libro de Efesios en particular, ellos muestran algunos códigos domésticos y vamos a estudiar y leer uno ahora. Y estos códigos domésticos básicamente trataban con tres cosas. La relación matrimonial como tal. la relación con los hijos y la relación con los esclavos de la casa. Y entonces, estos de Pablo están también haciendo lo mismo. y lo que vamos a hacer es, hoy vamos a ver el del libro de Colosenses porque es un código más corto. En el libro de Colosenses son cinco versículos, en el libro de Efesios son más de veinte. Y en Efesios son cinco versículos que vamos a ver. Sorry, en Colosenses son cinco versículos que vamos a ver pero en Efesios son más de veinte. Entonces, el de Efesios lo vemos la próxima semana. Y ahí es donde Pablo más habla acerca de la relación vital del matrimonio. Y ahí es donde Pablo habla mucho más sobre la relación vital de la esposa. Pero vamos a usar el libro de Colosenses o el código doméstico en el libro de Colosenses para aprender de eso y montar las estructuras para poder estudiar la próxima semana. más a fondo. Vamos a empezar con Colosenses y vamos a establecer una estructura que nos ayudará a entender para que estemos listos para la próxima semana cuando estudiemos Efesios. Entonces, les invito a Colosenses capítulo 3 versículo 18 en adelante. Vamos a volver a Colosenses capítulo 3 y vamos a empezar con el versículo 18. Ok. Dice, Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Versículo 18 dice, Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Esposos, amén a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Y, slaves, obedezcan a sus amos en todo. Y aquí notamos algo que Pablo hace que Aristóteles y Seneca no hacían. Y es que Pablo le dice tanto al esposo como a la esposa, tanto al padre como al hijo, y al esclavo como al amo. Y él está legislando algo diferente a lo que se legislaba en la cultura actual. de la cultura en ese momento hablaba y compartía. Otra cosa que quiero que noten en este pasaje es que Pablo está diciendo meta a Jesús en su matrimonio con sus hijos y con sus esclavos. vea en el versículo 18 como conviene en el Señor. En el versículo 20 como agrada al Señor. y en el versículo 20 dice por respeto al Señor. Y en el versículo 21 dice por respeto al Señor. Y es incluyamos a Jesús en nuestras relaciones vitales. Y en otros lugares en Timoteo él habla de que esto va a dar testimonio a la gente de que este matrimonio sigue a un rey. Y así esto es como se habla en Timoteo que esta relación es que Jesús es el Señor de este matrimonio de esta familia. Y eso es ¿verdad? Tenemos que incluir a Jesús y ver que se muestre al mundo de que este matrimonio es diferente. Ahora, este pasaje también tiene algunas palabras duras o difíciles de comprender para el oído moderno. Y así esta pasaje tiene algunas partes que son difíciles para nuestra cultura actual escuchar y entender. Usa la palabra sometanse o sujetense. Y usa esta palabra que es difícil nowadays que dice submit yourselves. Y también habla de hijos obedezcan en todo. Y dice children obey in everything. y habla de esclavos y la esclavitud hoy en día es ilegal. Y habla de esclavos y la esclavitud hoy en día es ilegal. Y entonces ¿cómo tenemos que entender este pasaje o comunicarlo a otras personas para que la gente no vea en estos pasajes que la Biblia es anticuada y que ya no aplica? ¿Cómo compartimos esta pasaje a las personas que hoy pueden mirar estas palabras en esta pasaje y decir eso es anticuado eso no es más relevante para mí hoy en día? Entonces ahí voy a hacer una algo que a ver hay que interpretar a esto con los ojos modernos. Y no estoy ligeramente tratando de reinterpretar la Biblia porque hay cosas que no me gustan. Hay temas en la Biblia que tenemos que seguir examinando y que son complicados de navegar por ejemplo el tema del divorcio o el liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia o ¿qué tipo de rol las mujeres tienen en la liderazgo de la iglesia? Este tipo de temas no hay un lugar claro que te dice exactamente cómo tenemos que ser sino que hay que ver toda la escritura y sacar algo de allí. Entonces esto es el estudio que yo hago en este sentido no es ir a YouTube a ver si encuentro un sermón de cómo tratar hombres y mujeres. la manera en que yo lo hago es no yo quiero buscar a alguien que sabe lo que está estudiando y me guindo de él. Lo que hago es encontrar a alguien que realmente sabe sobre este tópico y cómo navegarlo y sigo a ellos y escucho lo que están diciendo. Hay un libro por ejemplo que se llama Hombre y Mujer Uno en Cristo y este es un doctor especialista en el Nuevo Testamento y él hace 45 años obtuvo su doctorado y ha enseñado en muchos seminarios. Cuando él se graduó y al principio de su carrera académica él era o la postura de matrimonio que él tenía era un matrimonio complementario. Eso es que la mujer llega a complementar al esposo y hay un esquema jerárquico entre ellos y tienen roles muy claramente definidos y este señor a través de sus estudios duró como 20 años en cambiar de postura y ahora él tiene una postura de matrimonio igualitario. Y así después de 20 años de estudios su postura cambió un poco y ahora dice su postura en el marido es igualitario que las dos que las dos partes en el matrimonio son iguales que las dos partes en el matrimonio son iguales tienen el mismo valor tal vez tienen roles diferentes pero los roles no son fijos sino son negociados entre ellos pero no es el esquema clásico donde el esposo le dice a la esposa qué hacer y entonces me gusta este autor porque él explica muy despacio cómo llegó a esas conclusiones y entonces con respecto al pasaje en Colosenses él dice lo siguiente aplicar estas declaraciones a situaciones sociales muy diferentes de la época de Pablo requiere comprender los principios del Evangelio que subyacen las declaraciones de Pablo la situación social de Pablo que estaba Pablo estaba abordando y nuestra propia situación social so what he's saying is basically you have to be very careful when you're trying to apply everything that was happening applying ok sorry I got up here ok applying these statements to social situations far different from Paul's day requires understanding the principles of the gospel that underlie Paul's statements the social situation Paul was addressing and your own social situation entonces él dice tenemos que ver Pablo estaba predicando a personas en el primer siglo en un contexto social y básicamente está diciendo integre a Jesús en su vida familiar y la gran pregunta es ahora como estaría Pablo predicando a la gente hoy en día y de hecho otra cita dice si Pablo estuviera escribiendo hoy probablemente diría mandatos diferentes para defender los mismos principios él está diciéndonos hoy en día en un matrimonio del siglo veintiuno cómo también integrar a Jesús en tu vida familiar ahora sí vamos a analizar un poquito más el pasaje de Colosenses los libros de San Pablo usualmente son mitad y mitad mitad teórico y la segunda mitad práctico y el libro de Colosenses es así los primeros capítulos hablan de las glorias de Cristo y una parte teológica muy hermosa y en la segunda parte dice como Jesús es así entonces quiero que ustedes vivan y va práctico un montón de temas y habla de una vida radicalmente nueva en Cristo de hecho en el versículo 9 de Colosenses él dice ustedes se han quitado el ropaje del antiguo manera de ser y se han puesto un ropaje nuevo entonces ese es el contexto literario lo que está pasando en el pasaje que acabamos de leer ahora como era la sociedad en el primer siglo y como era el matrimonio en el primer siglo el matrimonio era patriarcal el hombre era el centro de ese matrimonio y las esposas usualmente eran mucho menores al esposo y en edad eran muy menores al esposo y en educación eran mucho menos educadas que los esposos pero eso ya no es el caso para nosotros hoy en día hoy en día las mujeres en nuestra sociedad son muy educadas a veces más que los esposos y si tú lo piensas si vas a decirle a alguien en una canoa que sabe y otro que no sabe absolutamente nada ni siquiera sabe nadar entonces vas a darle muchas instrucciones al marido porque él es el que sabe y bueno llevas a tu esposa más o menos remar o dormir ¿verdad? pero hoy en día es diferente es lleven esto juntos si estás hablándole a dos personas competentes y entonces ¿cómo le escribiría a Pablo un pasaje de códigos domésticos a la sociedad nuestra hoy en día? ahora hablemos en el primer siglo ya de los hijos y la relación padre-hijo el periodo de subordinación de los hijos a los papás era mucho más largo que hoy en día tal vez una ilustración yo pensando en las películas que he visto de la mafia hay un muere el jefe de la mafia y uno de los hijos toma el lugar y ya ahora él toma todas las decisiones de la familia la familia en el primer siglo era un poco así y los hijos tenían 40 años y todavía obedecían a lo que el papá decía y eso es como las familias trabajaron en el primer siglo el padre tomó todas las decisiones y los hijos tenían que esperar hasta que era su tiempo para tomar decisiones y el tercer punto del código doméstico es el sistema de esclavitud en ese tiempo ese era cómo se manejaba la economía la gente tenía esclavos que compraban y ellos tenían que cuidarlos y algunos críticos han dicho pero aquí la biblia está aceptando la esclavitud como una forma porque Pablo aquí le está diciendo a los esclavos cómo comportarse yo pienso al revés yo pienso más bien Pablo eso era el sistema económico y Pablo le está diciendo a los esclavos cómo integrar a Cristo y en su testimonio el sistema socioeconómico de esclavitud es ilegal en nuestros países ha sido reemplazado por un sistema de jueces y de sindicatos y ha sido reemplazado por un sistema de jueces y de sindicatos y de sindicatos vigilan los jueces cuidan de los empleados y los sindicatos vigilan a los empleadores entonces Pablo no necesariamente está siendo normativo ese sistema está diciendo meta a Cristo en donde tú estés entonces vamos a empezar vamos a saltarnos lo de la esposa y hacerlo al final vamos a empezar con los hijos en el versículo 20 dice hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor ahora la pregunta es todo es todo el tipo de cereal que quieres comer en la mañana o la carrera que quieres estudiar en qué gastar tu plata y a partir de qué edad o hasta cuál edad cuando Pablo hablaba eran 40 años y seguían en eso pero hoy en día en Costa Rica eso no se aceptaría cuando hablaba porque la sociedad funcionó en ese punto los niños tenían que respetar a sus padres que serán 40 años pero hoy es muy diferente en las sociedades occidentales la subordinación ahora depende de tu edad y de tu independencia económica y los padres negocian con los hijos conforme van creciendo y les van dando más autonomía y los padres negocian con sus hijos y cuando el se van pero mientras tu vives en mi casa estas son mis reglas y hay algunas reglas que no son negociables y entonces esa es la manera que en Costa Rica hacemos esto hoy en día otra vez Pablo yo creo que igual estaría diciendo hijos escuchen a sus papás y hagan honren a Jesús dentro de la relación con tus papás va a ser más claro aún en el 22 con respecto a los esclavos entonces esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales me encanta esa frase amos terrenales porque todos nosotros tenemos un amo celestial porque todos nos tenemos un amos terrenales pero nunca desobedezcan al amo celestial cuando tú nosotros decimos señor en la palabra en el griego significa eres mi jefe mi maestro yo te obedezco soy tu esclavo y nosotros somos esclavos del señor y nunca debe haber un conflicto entre lo que Dios nos está diciendo hacer y lo que otras personas nos dicen hacer sigamos en el versículo dice obedezcan en todas sus amos terrenales no solo cuando ellos están mirando alguien podría decir bueno esto no aplica para hoy porque hoy yo no soy esclavo yo soy empleado pero yo diría no como más bien cuál es el principio que se está dando aquí qué es lo que Pablo está queriendo que este esclavo haga pero realmente debemos mirar este versículo y decir ¿cuál es el principio? ¿cuál es el principio que está detrás de todo esto? y el principio es que trabajas y que hagas lo mejor incluso cuando no estás being watched sino hágalo como para el Señor de hecho el versículo 23 lo tiene muy claro hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo ahora vamos a irnos al asunto de las esposas y escúchenme en esto si interpretamos la normativa de esclavos y lo aplicamos a la economía de hoy si interpretamos la normativa de los hijos y lo metemos en el sistema de la familia de hoy entonces ¿por qué en muchos lados del cristianismo decimos que el esquema jerárquico de esposo siendo el jefe de la esposa es bíblico porque en muchos lados del cristianismo dice que ese esquema jerárquico aplica para todas las familias en todas las edades entonces si en el primer siglo la esposa era controlada por su esposo eso significa que eso tiene que ser ahora en el siglo 21 yo personalmente pienso que no el autor de este libro tampoco piensa que Sofía tampoco piensa que no en un matrimonio de iguales yo creo que Pablo nos escribiría hoy nos dice meta a Cristo y sean en la relación de los dos entonces en el esquema del primer siglo la esclavitud el esclavo tenía que glorificar a Dios en el esquema del primer del siglo actual todos los empleados tenemos que glorificar a Jesús pero aún más si eres voluntario y no recibes paga también tienes que glorificar a Jesús en el primer siglo la subordinación extendida de los hijos a los papás tenían que glorificar a Jesús en el esquema familiar actual hijos tenemos que glorificar a Jesús en nuestra relación con nuestros padres entienden lo que estoy diciendo es meter a Jesús en todas tus relaciones vitales y a las esposas en el primer siglo que estaban bajo un esquema familiar patriarcal jerárquico y para las esposas en el primer siglo que estaban bajo esta hierárquica situación estaban bajo su esposo glorificar a jesús y a las esposas hoy en día que están mucho más empoderadas en un matrimonio también tenemos que glorificar a jesús y ahora con las esposas que tienen muchas oportunidades en la relación y la igualidad también tienen glorificar a jesús en lo que están haciendo Pablo lo que nos está diciendo o la biblia lo que nos dice es tenemos que glorificar a jesús en nuestras relaciones vitales y esto aplicaría inclusive para aquellos que ya no tienen un matrimonio si hay personas aquí divorciadas o que escuchan esta grabación que están divorciadas también en su divorcio tienes que glorificar a jesús y para alguien que nunca se ha casado y que anhela casarse también en tu soltería tienes que glorificar a jesús el principio de lo que pablo le estaba enseñando a esa iglesia los principios aplican a nosotros hoy y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día y también hay una evidencia más de lo que estoy enseñando ahorita y es el contexto literario también vean en Colosenses 3 el versículo 12 Pablo aquí no está diciendo Pablo está hablando de un amor mutuo y de una cooperación mutua no está hablando específicamente de matrimonio está hablando dentro de la iglesia vean en el versículo 12 dice revístanse de afecto entrañable revístanse de bondad con humildad amabilidad y paciencia iglesia sean así con todas sus relaciones en el versículo 13 dice tolerense aguantense en el versículo 14 por encima de todo vístanse de amor y dice above all these virtues put on love en el 16 dice instruyanse y aconsejense unos a otros hay mucha cooperación mucho amor una relación bondadosa en la iglesia es disonante que en el versículo 21 dice ah pero esposas ustedes tienen que estar debajo del pie de su esposo pero no no son bien de decir ok wives you have to be under the foot of your husband el versículo 21 se lo sabe todo borrachillo en el bar es que la esposa tiene que sujetarse el 21 la esposa tiene que sujetarse al marido yo creo que es un versículo más conocido que Juan 3 16 allá afuera pero es que el contexto es de amor abierto no de sujeción cerrada vean en el libro de Efesios que lo vamos a ver la próxima semana el amor mutuo humildes amables pacientes tolerantes en el segundo dice son de un mismo cuerpo sean bondadosos y compasivos perdónense el cuarto lleven una vida de amor y el quinto sujetense o sometanse unos a otros otra vez el libro de Efesios está hablando de cooperación de una relación hermosa dentro de los hermanos de la iglesia y entonces la sujeción a mi criterio sería disonante decir ah pero las esposas ustedes tienen que estar bajo el pie del esposo para mi el matrimonio es igualitario los dos valen tienen la misma importancia y es una cooperación y es sujetense unos a otros dentro del matrimonio hay áreas que yo me sujeto a Sofía y hay otras áreas donde ella se sujeta a mí en la casa Sofía es la enfermera de la casa ¿cierto Sebas? Ya te veo estornudar más veces tome esto ¿verdad? Yo mejor me sujeto y ella nos está cuidando pero en otras áreas ella se sujeta a mí inclusive eso ha cambiado a través de los años y en épocas de nuestro matrimonio hubo un tiempo donde yo estaba estudiando mucho y ella agarró muchas de las riendas del manejo familiar y recién ella lleva varios años estudiando intensamente y yo agarré muchas de las riendas que antes eran de ella entonces así se puede negociar la verdad es que somos personas pensantes y hay que hacer que este barco sea un viaje hermoso y eso pueden negociar porque el objetivo es tener un viaje muy agradable y con esto termino a veces hasta me sujeto a Sebas y yo le dije yo llego a la una y media estaba aquí en la iglesia tenía una reunión y estaba lloviendo entonces duré poniéndome la capa andaba en la moto entonces salí un poquito tarde y tuve cuidado de avisarle me estoy yendo ya y de camino me antojé de pasar a comprar verduras y cuando llego a la casa Sebas está sentado en la mesa con la comida que estuvo caliente y ya no lo estuvo y con una cara de mmm porque yo venía con bolsas de verduras y me dijo me debes y entonces yo si tienes razón me debes un flan aquí está el flan que le hice aún los padres se tienen que sujetar a los hijos cuando tienen razón y aún ustedes que viven solos tienes que tener alguien que está viendo tu vida a quien tú escuchas pero es el concepto de sujeción pero no es que vas a sujetarte a alguien afuera en un sentido feo pero hay una supervisión de amor oye no me gusta esta actitud que estoy viendo en ti oye no es hora de que te vea un doctor con respecto a eso que estás cogiendo y ustedes que viven solos tengan a alguien que les esté cuidando la espalda creo que es parte del aprendizaje que Pablo nos está dando aquí sujétense unos a otros entonces ese es el modelo de matrimonio que a mí me gustaría enseñar acá un matrimonio igualitario uno proporcionando la dirección otro el ritmo y ambos remando juntos y hay hay mucha comunicación y se ve fácil desde afuera esa es una relación vital integremos a Jesús dentro de esa y en todas nuestras relaciones Jesús gracias te damos por tu palabra y gracias porque tu palabra nos afila nos mejora y queremos tomar tu palabra y ponerla por obra y perdónanos Señor en especial los maridos cuando hemos tomado y hemos aplastado a nuestras esposas de una manera no sabia yo te pido que tu nos des sabiduría a todos los miembros de la familia y que podamos integrarte a ti y dar testimonio de que esta familia esta relación de hijos esta relación de empleados es diferente gracias Señor Jesús amén hermanos que Dios les bendiga glorifiquen al Señor en este día amén